Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Gana unos AirPods Pro gracias a Vivi Tech. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este video? ¿Vas a comentar qué parte de la entrevista o de bloque es el que más te gustó y el que más comentarios deje? Pues en 15 días sacamos el ganador. Así que tienes que estar suscrito, dar like y recuerda comentar en todos los videos de Jessica en punto qué te parecen. Y esto, nuevecito de paquete, es tuyo. Los que se están meneando, Brian. Ustedes no saben que en Nueva York, la ciudad de Nueva York pagará 5,5 millones de dólares a una mujer herida porque le cayó un árbol arriba. Oye, ¿qué pasa? La ciudad de Nueva York, junto a la compañía que está encargada de limpiar el Central Park. ¿Fue en Central Park? Sí, fue en Central Park. Tantas veces que yo he ido, ¿eh? Tanto que yo caminé por ahí y nunca me caí. Y no te cayó nada. Tanto que ustedes caminan. No me cayó ni número dos de paloma. Invicta. Mira, esta mujer, van a tener que pagar 5,5 millones porque ella resultó herida junto a sus tres hijos. Ella iba caminando, le cayó un árbol frondoso de 20 metros. ¿Se fracturó algo? Claro que sí. Ella tuvo una lesión cerebral traumática. Perdón, ya no quiero. Una conmoción cerebral y múltiples fracturas en la columna. Que la dejaron con una amenaza de parálisis de por vida. Eso no hay dinero que valga eso jamás. Pero para nada. Uno de sus hijos salió con hemorragia y conmoción cerebral. Sí, no hay dinero que valga eso. De hecho, poco me lo cuento para dañar su vida. Le pudo haber dañado todo su futuro. Claro que sí. No, pero que tiene secuelas de por vida. Eso sucedió el 15 de agosto del 2017. Y ya gracias a Dios, le resolvieron 5,5 millones de dólares. 5 años. Lo que pasa es que esas demandas millonarias duran años. Para que den sentencia. Y entonces esa mujer en ese tiempo, imagínate todo lo que tuvo que hacer para resolver. Sí. Abogados. Su dinero. Mira, la señora se llama Annie Monaki. Y paseaba a sus tres hijos de un mes de edad, dos años y cuatro años. ¿Pudieron haber muerto los niños? Sí. ¿O ella? Sí, claro que sí. Es muy trágico. Y yo voy a aportar algo. Por ejemplo, cuando tú tienes un accidente de tránsito en Estados Unidos, esto es real. No, yo tengo uno más real. Yo tengo que, tú estás manejando y la gente se te lanza. Sí, claro que sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso lo hace mucho. Ah, me chocaste, me diste. Me diste y se tiran en el piso. Y dicen que no se pueden mover. Pero esta es otra. Miren, este es un dato curioso. Este dato curioso pasa en algunos estados de Estados Unidos. Si te chocan, tú manejando, chocaste, tuviste una colisión, y te haces pipí en los pantalones, viene más dinero en la demanda. ¿Qué? Pero si te haces número dos, es mucho más dinero que hacerte pipí, y viene otra demanda mucho más jugosa. O sea, si me chocan y yo hago número uno y número dos, recibo cuarto. Mucho, pero mucho dinero. Por el trauma. Mucho, por el trauma y la vergüenza al desmontarte. Te bebe un litro de agua, te toma la fibra, sale dado al pecado. Al pecado. A ver que te pegue. Pero tiene como un poco de razón, porque también cuando una persona sufre como una emoción muy fuerte o un ataque al corazón mínimo, se hacen pupus y pipí. Entonces ahí está como salvaguardando de que todo esté bien y te están, toma, te doy esto, como una indemnización entre comillas. Sí, exactamente. Bueno, señores, seguimos en Estados Unidos donde todo es posible. Hay una mujer en Kentucky que me da pena. Ay, sí. Me da mucha pena ajena. Se llama Macala, una madre que hasta se divorcia por creer que tiene una relación con el actor de Stranger Things. Ah, bueno. ¿Qué? Sí. ¿Y se divorció por un actor? Pero es de verdad mentira. Mi amor, no, se divorció. No, no, no. Se divorcia de su pareja porque ella entiende que ya tenía meses conversando con el actor de Stranger Things llamado Dacre Montgomery y resulta que no, que era un estafador que le quitó 10 mil dólares. Está bueno. Ay, pase. Mi amor, pero oye lo chulo. O sea, ella de verdad entendía que tenía... O sea, tú nunca hiciste un FaceTime con tu próximo novio. No, entendí. O sea, ella abandonó un matrimonio y ahora es madre soltera por querer estar con su superactor de Stranger Things. Yo con Drake. O sea... Y entonces el tipo tiene cuarto, pero tú se lo mandas. O sea, eso es fuerte. Ella perdió 10 mil dólares. Ay, como el de Tinder. Que le decían que, mi amor, tengo la tarjeta bloqueada. Están tomándome eso. Pero mira, eso tiene una técnica. Ellos sueltan primero su cuarto. Ellos son muy esprendidos al principio. Así sale en el documental. Sí. Y luego comienzan... Ay, caí en una deudita. Amiga, ayúdame. No, en el documental... Somos novios. ¿Tú me tienes que ayudar? En el documental lo duro es eso, que el tipo se vende películas. O sea, el tipo dice que él viaja en jet privado. Y lo hace. Y da pena, da pena porque en verdad estas mujeres, oye, me tienen quizás una ilusión, un... Es que si tú tienes seis meses con el tipo, en las buenas, en su bonanza... En su apogeo. Él cae, entre comillas, como el de Tinder, en Malas. Y tú lo vas a dejar por una ollita. Ahí donde te entra tu rebordimiento de conciencia y te chapean. Sí, pero yo lo veo muy absurdo también. Porque como tú, después de meses, que hasta hiciste un divorcio, firmaste un divorcio y después... Y que... Déjame comprobar si él existe. Y era un estafador. Pero yo conocí a una persona que le pasó... Bueno, no le pasó, le iba a pasar 3 mil dólares a un enamorado. Tenía seis meses hablando con él, o siete meses, por... Una mujer o un hombre. Una mujer le iba a pasar al hombre, que él vivía en Afganistán, un país así. Le iba a pasar sus 3 mil dólares. Prestado, le iba a pedir prestado para pasárselas. Se las pidió prestado a mi mamá y mi mamá. ¿Cómo así? ¿Y tu mamá iba a mantener un tigre en Afganistán? ¿Qué? ¿Ya se lo pidió prestado? Yo creo que mi mamá ni tenía 3 mil y si tenía que pase para acá porque... Mira, eso le pasó a una tía mía que estaba hablando con Juan Luis Guerra. Con Juan Luis Guerra. ¿En serio? Pero de guerra, de allá, de llamazada. Juan Luis de guerra. Oye, muchacho, un preso era... Y le estabas pidiendo que dos mil pesos de recarga. Pero estabas enamorando a tu tía. Enamorando a la tía mía por Facebook. Y él, que él sí, que él es el magante. Y decía, tengo una canción hoy que vamos a cantar en... No te creo. En Chile. Que voy a cantar una canción en Chile. Y le hablaba muy formal y le hablaba con todas las puntuaciones. Le mandaba fotos de estudios, de instrumentos. Dije, ¿qué te parece esta guitarra? ¿La negra o la marrón? Y un día... Y un día le dijo, di que mira, el celular que tengo, tuve que cambiar el número y necesito una recarga para llamarte. Tú me puedes poner una recarga de dos mil pesos. ¿Y qué le dijo tu tía? No, no se la puse. Ella asumió que era un preso. Te descubrí. Pensaba que era un preso. Pero mientras tanto, yo vio su fantasía con él. Ella vio su fantasía. Pero con respecto a la señora de la noticia, ella no estaba muy contenta con su matrimonio, ¿no? No. Ella aprovechó. Lo que, ella estaba loca. Oye, yo me la imagino a ella, como cuando te hacen una llamada millonaria, que usted se ha ganado un millón. Sí, sí, sí. Mira, vamos a terminar. Ella buscó la primera excusa para divorciarse. Oigan, aquí estaban estafando los presos, haciéndose pasar por Ozuna y por Farruko. Ay, santo. Sí, a varias figuras del medio nos mandaron mensajes. Dice que te tiró Ozuna. Ah, pero por WhatsApp y Farruko. Y yo estaba con otras compañeras. Y nosotros dije, ay, por favor. Mira, hay una persona para que la ayude. Y después te damos el dinero. Es que ni siquiera le respondimos. Es que no tenía sentido. Jamás. Quien caiga en ese truco de que Farruko te escribe por WhatsApp para que mande dinero. Hermano, revises. Para mí, para mí, el preso más, o sea, el más incoherente del mundo fue el que le hackeó el Instagram a mi novio. Que yo les eché el cuento. O sea, ese cuento está a mira de periódico. A él le hackean el Instagram un día. Ese mismo día se ponen a pedir dinero a todas las cuentas que él seguía, ¿verdad? Y a mí, oye, si tú estás viendo la conversación conmigo, tú te estás dando cuenta que yo no soy cualquier gente. Es que seguro no analizaron quién tú eres. No, para nada. Pero a mí fue la única que él le mandó fotos de su miembro. Me mandó como tres fotos. Y entonces me decía, por favor, mira, mira, no me vas a ayudar. Míralo ahí. No me vas a ayudar. O sea, ¿te parecía al de tu novio? Y se abre y dice, pero eso yo lo toco toda la mierda. ¡Eso no es lo mío! Y yo al lado de él, y yo al lado de él. Pero lo más chulo de todo es que el tipo le devolvió la cuenta a mi novio. O sea, él le escribió por correo. Ya cuando teníamos tres días, que habíamos visto cuánto era que había que pagar para que le devolvieran la cuenta. O sea, todo. Le escribió por correo y que, mío, pero así he escrito de la mejor manera. Mío, pon una clave más difícil para la próxima. Y no sé qué. Toma, ahí está tu clave nueva. Pero eso fue porque el tipo no consiguió nada para atrás. Y ustedes no le pusieron ni una recarguita, ese hombre. ¿Por su esfuerzo? Ese es una recarguita. Yo lo voy a visitar, Najio. Él te cambió la clave, mana, para que no te lo robes otra vez. Mi novio, yo lo voy a visitar. Oye, debieron visitarlo, debieron llevarle algo, darle la recalga. Por el solidario. Tacaña. ¿Cuántos te estaban cobrando por recuperar la cuenta? Solo para tener idea. Yo tengo aquí el precio. Eran como, como dos mil dólares. ¿Qué? Sí, mira. ¿Cuántos seguidores tiene tu esposo? Cuarenta. Cuarenta mil. Qué atraco. Mira. Bueno, fue un número que tú me diste. ¡Ay, no! ¡Yo quedé! Jessica se fue. Mira, mil doscientos cincuenta dólares. Ay, no, te cobraron lo suficiente. Jessica se fue a mi ti y me estaba ahí con el loco. Dijo, te vamos a la Sabrina. Tú me das a la mitad. El novio. ¡Diablo, me descubrieron! El novio tiene todo. Estaba una comisión ahí. Jessica, ¿qué? Era para ver si él me dijo lo que... Oye, agárrate de ahí. Te voy a mandar a Sabrina el novio. Yo no lo conozco muy bien. Dale la model. A mí no me importa. Dale la madre. Y dame seiscientos. Ahorita él le dijo a Jessica, yo le voy a cobro ochocientos dólares. Párate cuatrocientos dólares. No, 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 mira. Y me dijo, joder, yo entiendo todo. Que la próxima no te doy el número para que lo recupere. Y Jessica fue que llamó a Anahaya y dijo, póngame el precio más rulado y que tenga que ir. Wait. Te descubrimos. Te descubrimos. Mira, me quedo en Estados Unidos. Ustedes conocen a Sandra Bullock. Hay una película que ella ganó el Oscar en el 2010 como Mejor Actriz por la película The Blind Side. Es un sueño posible que trata, es una biopic de Michael Orr, que es un jugador de NFL, que él viene de la calle, desde niño, se escribió en la calle, su mamá consumía muchas sustancias ilegales y un amigo, el padre de un amigo lo ayudó a entrar a un colegio católico y en la película se muestra su historia de que la familia Tui pues lo adoptó, lo ayudó, le dio una casa, le dio cama, todo, y lo ayudó a entrar a la NFL. Pues él dice que esa historia es falsa y que él no ha conseguido un solo peso de esa película y lo está demandando porque él cuenta de que a él simplemente sí lo ayudaron muchas personas y la familia Tui que son Lian y Sean Tui pues sí, sí le ofrecieron quédate en la casa varios días cuando él cumplió 18 años él dice que lo llevaron a la casa y le pidieron vivir con ellos y lo pusieron a firmar la adopción. Pues no, lo que filmó fue que ellos se quedaban con todo la tutoría legal de lo que él filmara. ¡Wow! En el 2004 y en el 2006 lo pusieron a firmar también algo más y oye lo bacano que ellos le dijeron esa abogada de tu tía le puede decir tía oye y lo pusieron a firmar un papel donde ellos se quedaban de la película con 225 mil dólares para cada uno Sion, Lian que son los padres y los dos hermanastros más el 2.5% de la película y esa película recaudó 300 millones de dólares ¡Ah! 7.5 para cada uno y él no ha recibido un peso y en este año fue que él se dio cuenta que todas esas falsas le hicieron él lo pusieron a firmar vainas falsas él ahora está demandando por lo menos que él dice que por lo menos le den el 50% de lo que le toca claro porque el tipo la película es muy buena yo la vida a mí me encantó es tan buena que Sandra Bullock fue la mejor actriz de 2010 los Oscars la película es muy buena muestra su historia pero todo era falso Dios yo dicen que cuando yo el tipo es fuerte el tipo bueno el tipo es tan bueno que en el 2013 con los Rimbos de Baltimore ellos ganaron el Super Bowl o sea los que hicieron todo eso falso fue la productora no los padres los supuestos adoptivos que se quedaron con todo su coaltos unos tigrasos si se aprovecharon de la inocencia y la desesperación de él de ser un niño de la calle que bueno tenía 18 pero era criado con esos traumas de un niño de la calle y quería tener una familia y mira le quitaron y los padres adoptivos di claro firma aquí que tía te va a dar tu contrato y tía se queda con todos los millones y yo que soy tu padrastro de mentira adoptivo a la boca dice esa tía tuya tú la puedes saludar esa tía tuya ay mi tía mi tía filma aquí imagínate confiando ay Dios filmó Tokio 300 millones de dólares a él le tocaban por lo menos de esa película porque es la vida de él 100 millones claro de dólares y no le dieron ni one bueno Michigan volvemos otra vez con el racismo este policía blanco se había estaban robando unos carros por la zona y el policía vio a un menorcito negro y dijo ve acá tú tienes pinta ladrón dame la espalda esposado hasta que se publicó el video en facebook y ahora la familia de este niño está demandando porque parece que el policía como que le tenía rabia al carajito y dijo este es negro me lo llevo pero la gente está loca menor pero de verdad entonces en los videos se ve que hay como un abuso de autoridad sometiendo un niño que tú sabes que se ve débil menorcito ajá y la forma en que lo somete de color racismo y que le pareció no lo que pasa que yo vi un negrito por ahí entonces déjame posar el negrito pero y hasta cuándo o sea hasta la cuanta en pleno siglo no es que esto no tiene sentido para mí el racismo es tan absurdo dios mío como una gente se va a creer que es superior o mejor pero vamos a decirte algo también los mismos negros en estados unidos son racistas con los blancos o sea un ejemplo un negro le puede decir otro negro nigger pero un blanco no le puede decir a un negro nigger nigger a menos que sea del barrio exacto o sea ellos tienen sus cositas hay que ser realistas o sea no es que lo promuevan pero tanto de blanco para negro como de negro para blanco lo que pasa es que el negro ya está en modo supervivencia o sea están así exacto como ah pero en verdad ni de relajo tú le puedes decir la n word ni de relajo eso que dice Jessica de negro a negro hay una película que trata del racismo se llama Green Book que es un moreno que es pianista y él en un momento cae medio duro él dice a su chofe le dice que tú quieres que yo haga si yo no soy tan negro para pertenecer a lo negro ni soy tan blanco para pertenecer a lo blanco wow oye dice yo estoy recibiendo racismo de los dos lados y eso da duro porque es que sufren bastante por eso Green Book se llama Green Book porque el Green Book es un libro donde se creó lugares donde los negros pueden visitar para que tú veas como estaba en ese momento bueno definitivamente uno de eso no lo tiene en su cabeza porque yo veo una batalla eso como tan tan sin sentido o sea ya pasó la clavitud estamos en el 2023 vas a seguir por Dios óyeme ubíquense mira dominicanos en Puerto Rico la comunidad de dominicanos en Puerto Rico hizo una misa para aclamar justicia por Justin Santos ustedes saben que el hermano de Arcángel Justin que falleció se vio involucrado en un accidente de carro bien feo él iba con Kevin Montserrat que si sobrevivió pero que aún así tuvo sus problemitas o sea que tuvo sus sus oh padre sufrió del accidente no murió pero tuvo daños ajá sufrió lesiones este resulta que la señora que arrojó un 29% de alcohol en la sangre el día que que ocurrió el accidente no le quieren dar lo que le tienen que dar o sea como que se lo dejaron pasar y pues la gente quiere que se haga justicia claro y por lo tanto hicieron una misa algo pacífico y se ha quedado así sí se ha quedado así qué pena dicen que la señora movió influencias y por eso no la han metido presa sí pero qué tanta influencia tú tienes que tener para tú zafarte de eso en Puerto Rico en Puerto Rico mucha que en Puerto Rico nosotros nos guiamos que ah ellos tienen las mismas leyes de Estados Unidos tienen el mismo régimen pero qué qué no hace despertar ver eso en Puerto Rico tanto que hablamos de aquí desde República Dominicana y decimos aquí la impunidad el soborno las conexiones pero en Puerto Rico también pasa sí y que estamos hablando del hermano de Arcángel porque influye que sea famoso sí exacto tiene más peso se supone que como tiene tanto visibilidad como que conchole pero tú sabes que nosotros yo creo que estamos un poco equivocados con Puerto Rico en ese sentido porque es lo que dice Brian aunque se rijan por las mismas leyes hay demasiada corrupción sí y el tema el tema de los caceríos el tema de de cómo se maneja ya la misma sociedad o sea que te tienes que estar cuidando que no sé qué o sea significa que todo es monopolizado también que independientemente de lo que sea no es tan por la ley como debería ser sí chicos y ahora vamos a San Cristóbal el senador de San Cristóbal Franklin Rodríguez quiere que aprueben por fin las leyes de los bomberos porque las han sometido muchas veces y al final no aprueban nada y esto básicamente se trata de que le den más condiciones a los bomberos porque saben que ellos trabajan casi que con las uñas y corren su muchísimo peligro y son los que nos protegen a nosotros entonces él está abogando porque aprueben todas las leyes que van a proteger a los bomberos de República Dominicana lo hablamos ayer lo que estaba pasando de que ellos mismos con sus tenis que no son antifuegos que no son las condiciones que deben tener no tenían los recursos y sin embargo así ellos estaban arriesgando su vida completamente eso es verdadera vocación lo que nos aseguró el mismo Alex o sea eso imagínate cómo te puede poner en riesgo a ti tú hacerlo sin estar realmente resguardado que mañana en Jessica en Punto vamos a recibir a la joven la bombera que se hizo viral por una fotografía bastante emotiva y vamos a conversar con ella porque si ser bombero es difícil hombre imagínese usted fémina coger esa manguera fajarse echa fuego y estar en el mismo nivel físico que el hombre o sea la misma condición física y psicológica y mental porque es algo como que que está en el inconsciente que el hombre tú tienes a pensar que es protector aunque suene machista en mi comentario el hombre tú lo ves más fuerte que la mujer yo no lo veo machista yo siempre siempre y que eso es hasta biblia las capacidades yo no me considero ni que feminista ni machista no yo entiendo que hay cosas que sencillamente las mujeres es más difícil que cumplamos ese rol como lo que son temas de fuerza absoluta y por otro lado el presidente Abinader habló claro el presidente Abinader declaró duelo nacional hoy jueves 17 de agosto por víctimas de explosión en San Cristóbal sea de duelo nacional por motivo de la tragedia que está pasando San Cristóbal ahora mismo mira yo me lo encuentro muy bien me lo encuentro muy bien que le haya puesto que haya declarado duelo nacional porque se ha visto como el dominicano le ha afectado bastante y como se ha hecho solidario a la hora de entregar insumos a la hora de respetar lo que está pasando porque siempre hay un show con todo pero en esta vez se ve el dolor del dominicano con los agentes de San Cristóbal fue una tragedia y estamos hablando de que van decenas de heridos 15 muertos y por esa misma línea recordarles que mañana tenemos el maratón solidario en La Bacana donde va a estar el mañanero donde va a estar la universidad de la calle donde va a estar Jessica en punto cumpliendo horas extras para hacer una recaudación de fondos exactamente donde vamos a tener invitados chulísimos vamos a hacer mucho entretenimiento para que usted se mantenga en sintonía pero sobre todo solidarizándonos con San Cristóbal agregar algo al respecto de lo que dice Brian también llevarse y hacerle caso a las autoridades que están allá porque fíjate que ayer volvió a subir el fuego por tema de que hay empresas alrededor que todavía tienen plástico y el calor aún está ahí y tuvieron que rápidamente salir entonces vamos a respetar todo lo que dicen las autoridades mantenemos a distancia como ya indican los bomberos que están allá y de verdad aplaudir a esos bomberos pero hubo otro fuego también si en la romana en terrenas en terrenas algo grande ustedes saben que eso es turístico y hay mucho como se llama esto pana pana esa plaza esa plaza es una plaza histórica en terrenas mi padre vivió mucho tiempo allá en terrenas en el pueblo de terrenas nosotros teníamos un negocio allá de ferretería y eso y se dice por ejemplo que esa plaza tenía el techo de cana porque además que es algo más económico es bonito para los turistas y es cool sexy pero que tan cool que mira ahora que trágico está porque el fuego están investigando por qué sucedió el fuego el material es de fuerte propagación o sea la cana tú sabes que desde que se prendió se prende entero eso es lo más preocupante porque entonces eso se propaga más fácil se expande mucho más fácil exactamente y saben qué pasa con la cana que si la apagan queda como adentro de una crepitación que suena hasta una la escucha y eso se vuelve a prender de una vez se van los bomberos y se prende se prende más fue tan rápido el fuego que el camión se vació y la gente fue increíble la gente con cubetas fajao habían hasta turistas que no hablaban español se veían en el video como hacían filas y se iban pasando las cubetas desde la playa hasta la plaza con cubetas de agua salada porque el agua se le había acabado el camión de tanto fuego que había o sea el fuego se propagó muy rápido y el camión de bomberos se le vació el agua ellos pidieron más pero tú sabes que en esos pueblos las zonas son alejadas entonces para que llegara el camión no el dominicano hubo solidaridad de él y empezaron no no vamos a ponerlo y pusieron una fila y las mujeres niños turistas pasaron a la cubeta entre todos y apagando el fuego o sea hicieron un trabajo en equipo para que tú veas que en momentos difíciles uno siempre saca de abajo y se une y se une claro que sí bueno vamos a una pequeña pausa comercial no se mueva pegadito a Jessica en punto por la bacana 105.7 que al regresar tenemos un tema de debate súper importante ya está llegando la gente a buscar sus mochilitas aquí en la bacana qué lindo no te muevas la receta perfecta para la radio del mediodía Jessica en punto no te muevas no te muevas